Zapatos, zapatos, ponte tus zapatos. Sí, 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 yo me los pondré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. Uh. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, los úsalo, ¿ves? Sí, 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 zapatos me pondré. Pom, 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 nos gustan, wow. Bloqueador, bloqueador, usa el bloqueador. Sí, 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 yo sí lo usaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me gusta. Guau. Guau. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Pronto ya me gusta, guau. Barras, barras, juguemos en las barras. Sí, 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 en ellas jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gustan, wow. Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, las trepas, ¿lo ves? Sí, 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 ahora treparé. Trepo ya me gusta, guau. Tobogán, tobogán, juega en el tobogán. Sí, 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 en él yo jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, el ratón también. Un, dos, tres, se deslizó, ¿lo ves? Sí, 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 me voy a deslizar. Deslizar, me gusta, wow. Columpios, columpios, empuja los columpios. Sí, 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 yo los empujaré. Bien, bien, juguemos juntos hoy. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, alto va, ¿lo ves? Sí, 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 yo te empujaré. El jugar nos gusta, wow. Chau.